Después de arriesgar y ganar para beneficio de la gente, adaptando su formato y reduciendo su precio a la mitad, después de haber crecido el 211% en solo 5 meses y haberse ubicado en la primera mención de los lectores, presentamos el periódico líder en Tijuana. Frontera. Más periódico, más lectores, más resultados y más económico. Solo 4 pesos. Frontera. El periódico líder en Tijuana. ¡Gracias!